En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no sólo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo, si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Como pueden darse cuenta, hemos cambiado el ambiente, la atmósfera, de la temporada de tiempo ordinario a la temporada de cuaresma. Este cambio tomó lugar el miércoles de ceniza. Yo creo que todos ustedes y sus hermanos estaban acá el miércoles. Esto estaba que no cabíamos acá. Hay algo en nuestro ser que nos atrae al arrepentimiento. Hay algo en nuestro ser que nos atrae a Dios en esta época de preparación. Así como tenemos un espacio sagrado, así como tenemos altares, así como en nuestros hogares también tenemos algunos, un nichecito, una esquinita, que es el lugar donde ponemos nuestra estatuita, nuestro crucifijo. Lo mismo sucede en el tiempo litúrgico. Hay un espacio sagrado. Un tiempo y espacio sagrado, que son estos 40 días de cuaresma. Es un tiempo de recogimiento, de reflexión, de arrepentimiento, pero más importante, de conversión. Cuando escuchamos esa palabra conversión, usualmente pensamos en aquel que era bien malo y ahora es bien bueno. Y ese es el único tipo de conversión que nosotros le ponemos ese título. Pero no es así. Esa es una conversión, una conversión radical, gloria a Dios, que sucede bastante. Pero es un tiempo de esa conversión individual, de espacio, sostenible, sólida. No una conversión que se pueda dar paso atrás después de que pasa la cuaresma. Así que este espacio que la iglesia nos permite es para eso, para esas correcciones pequeñas que hacemos en nuestra vida, que debemos y que queremos tomar en nuestras vidas. Usualmente esas correcciones yo las asimilo, creo que lo he dicho antes, como cuando estamos conduciendo un automóvil. Si se fijan, si se han fijado o la próxima vez que lo hagan, fíjense que constantemente estamos ajustando nuestro trayecto. Constantemente. Nunca hacemos ajustes bruscos, porque si hacemos eso, podemos hasta virar el carro. Siempre son ajustes leves para mantenernos en el camino en que vamos. Esa es la conversión que nos llama la iglesia a tener esta temporada. A estar conscientes de lo que estamos ajustando en nuestra vida. Y lo hacemos en oración, en ayuno y dando limosna. Compartiendo nuestro talento, tiempo y tesoro. En las escrituras, escuchamos el número 40, refiriéndose a los 40 días que nuestro Señor Jesucristo fue al desierto. Después de su bautismo, en preparación para iniciar su ministerio. El martes, para los que vinieron a adoración, ya es una propaganda para la adoración de abril, les conté que me sucedió algo extraño cuando venía en camino. Pues no extraño, a mí ya las cosas de Dios no me sorprenden ni me extrañan, me alegran más. Me llamó un vendedor, un proveedor de mi empresa. Hablamos lo que usualmente hablamos, cuándo se entrega, cuánto costó, ta, 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 ta. Y antes de colgarme, dice, Wilmar, ya que te tengo en el teléfono, me gustaría que me expliques qué significa lo del miércoles de ceniza. Esa pregunta salió de la nada. Pero esta persona sabe que soy diácono, que vengo a la iglesia y asume que tengo una respuesta inmediata. Eso, lo que me sucedió, nos puede suceder a cualquiera de ustedes. Porque la gente sabe, sus vecinos saben, sus parientes saben, que ustedes vienen a misa. Y que siguen al Señor. Así que esa pregunta les puede llegar en cualquier momento. Y como buenos cristianos, es muy aconsejable que tengamos la respuesta en la punta de la lengua. Y una respuesta breve, concisa, sólida y clara. Así que, antes de repasar qué significan el triunfo de Cristo sobre las tentaciones, me gustaría hacer una pequeña catequesis sobre lo que es la cuaresma. Para entender el proceso en el que estamos caminando, desde el miércoles, pasando por el día de hoy, hasta el triduo, que sería jueves, viernes y sábado santo. Cuando escuchamos ese número 40, de ahí la palabra cuaresma, en las Escrituras nos referimos a un periodo de tiempo de preparación. Un periodo de tiempo completo. Lo necesario para la preparación. Lo escuchamos primero, cuando Moisés sube al templo, 40 días después, baja con la ley. Baja con los 10 mandamientos. Que fue el primer convenio y la primera manera de la humanidad, del pueblo de Israel, relacionarse con un Dios amoroso, misericordioso. 40 días. Luego escuchamos, y hemos escuchado, que el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud, del faraón, y por 40 años camina al desierto, hasta llegar a la tierra prometida, donde tendrán el arca de la alianza. 40 años de preparación. ¿Fueron 40 años? Solo Dios lo sabe. Pero las Escrituras usan ese número para decirnos a nosotros que fue el tiempo de preparación completo y justo. Nuestro Señor Jesucristo es bautizado en el Jordán. El Espíritu de Dios lo guía al desierto a esa preparación. Y parte de esa preparación fue ser tentado por el diablo. Las tres tentaciones que nos explicaron las Escrituras el día de hoy. El Catecismo de la Iglesia Católica nos da la explicación más concisa que yo he escuchado acerca del por qué nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, fue tentado. Era parte del plan de salvación. Los evangelistas, los que escribieron el relato, indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán, que permaneció fiel allí donde el primer Adán sucumbió a la tentación. Al triunfar sobre las tentaciones, nuestro Señor Jesucristo está borrando la infidelidad de Adán y creando este nuevo Adán en su ser. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel, al contrario que los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años por el desierto. Los israelitas, el pueblo hebreo, en esos 40 años, en el desierto, sí que le dieron dolores de cabeza a nuestro Dios y pusieron su paciencia a prueba por la desobediencia. Nuestro Señor Jesucristo, al triunfar sobre las tentaciones, borra ese pecado del pueblo de Israel. porque ahora Él cumple cabalmente la voluntad del Padre. Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarse de lo que se había apropiado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión suprema obediencia de su amor filial. El catecismo, lo que nos está indicando es que en este primer domingo de cuaresma, al escuchar estas tentaciones, ya nos está apuntando a la Semana Santa. en especial a la Resurrección. De eso se trata esta temporada. De que todo lo que escuchemos nos apunte a una celebración digna de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora le damos la vuelta a nosotros. ¿Qué es lo que tú quieres cambiar? Basado en tus reflexiones, basado en tu rayo, aquel rayo X que nos hacemos de nuestras vidas para estos días, ¿qué quieres cambiar? ¿Y qué no deja que cambies? ¿Cuál es esa tentación que siempre te hace regresar a lo mismo sin tener una conversión constante? Y como decíamos unos días atrás, así como somos y tenemos la capacidad de perdonar al enemigo, de amar al enemigo, de hacer el bien al enemigo por el don de nuestro bautismo, igualmente, recordemos que al ser incorporados al cuerpo de Cristo, tenemos ese mismo poder que Cristo tuvo para vencer las tentaciones. Si lo creemos y nos apoderamos de eso, podemos vencer las tentaciones. y estos 40 días se nos prestan para hacer la prueba, para probar nuestro dominio personal, para probar nuestra oración, para probar nuestra confianza en Jesucristo. si tú puedes dominar un ayuno, podrás dominar una rabia. Si tú puedes aumentarle a la oración, podrás aumentarle a la caridad. Y estos 40 días son perfectos porque todo el cuerpo de Cristo estamos en el mismo bote, haciendo las mismas acciones de la mano de la iglesia. Así que ánimo, sí se puede tener una conversión y aquel familiar y aquel amigo, aquel hijo que tú crees que es imposible que también cambie, también tiene ese poder en él. Y es nuestro deber animarlos, asegurarles que sí se puede caminar con ellos de la mano, invitarlos a que se suban al bote de la iglesia y juntos poder vencer todas las tentaciones de nuestras vidas. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación, nos dijo San Pablo en la segunda escritura. Hoy, mis hermanos, declaramos que Jesús es nuestro salvador y de él viene todo nuestro auxilio. Gracias.